y un incendio redujo a cenizas cuatro viviendas en el callejón los urieles las charcas aquí en santiago no sé decirle porque cuando yo vine ya estaba todo así como estaba quemado todo hay alguna pérdida de vida no solamente agujas materiales agujas de materiales salían huyendo y la habitación mía se quemó entera tenía un dinero ahí se quemó todo radio televisión nevera todo se quemó hasta el momento se desconocen las causas que originó el siniestro y no se registró ninguna pérdida humana e e e e e